Te rome, te rome, te siente, sam, te rome, te rome, te pum, guarda. Te rome, te rome, te siente, sam, te rome, te rome, te pum, guarda. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cinco, seis, ocho, nueve, diez. Cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tierra libre para todos mis compañeros.